Me he quedado sola contigo, él se fue esta noche, tuvo un compromiso, un asunto extraño, un asunto nuevo, un amor seguro que lo tiene preso. Me he quedado sola contigo y aunque sé que eres su mejor amigo, le pido que me ayudes a pasar la noche, que olvides quiénes somos y hasta quién amamos. Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando. Te pido que me ayudes a pasar la noche, que yo no sé esperar a quien me hace daño. Ni lágrimas saldrán, ni espinas ni reproches, igual que voy a amar y a ser feliz esta noche.